El robo quedó en evidencia cuando las funcionarias de la institución estatal llegaron a su lugar de trabajo y hallaron la oficina desordenada. Se encontraron con que faltaban algunos equipos computacionales y una caja fuerte. Comenzamos con la caja fuerte que no estaba, luego con los computadores, que era un netbook y un notebook, y un data, que eso era como las cuatro cosas principales que sacaron. Ahora la caja fuerte debe pesar por lo menos unos 20, 25 kilos, eso es aproximado, no es muy liviana, entonces creemos que había más de una persona o bien andaban en vehículo, porque para caminar con esa caja fuerte en braz la verdad que es un poco difícil. Lamentablemente para él o los ladrones, la caja fuerte que se llevaron con tanto esfuerzo no contenía mucho de valor. La verdad que solo tenían las chequeras institucionales, que estaban todas nominativas, que no hay ninguna dificultad en eso, y en dinero efectivo eran 800 pesos, que era de cajas chicas. Así que igual la verdad que lamentamos que se llevó tanto peso, pero no tenía nada de valor adicional. Carabineros inició las pesquisas para dar con los responsables de este robo, que rompió la tranquilidad de la comuna fueguina. Tenemos algunos antecedentes, tenemos alguna línea investigativa para poder esclarecer estos hechos y poder también determinar quiénes fueron los autores de este ilícito. A nosotros nos preocupa esta situación porque no es habitual que entren de esta forma a una oficina y a una oficina que atiende público y que es bien necesaria acá en la comuna. Para entrar a la oficina de Prodemu, los responsables de este delito sacaron un vidrio de una pequeña ventana lateral y forzaron la cerradura de una puerta.